hoy es cumpleaños de alguien no pero hoy este librero en el pueblo tenemos que ir a cambiarle unos cuantos libros que tenemos acá pero también tenemos que ir a despejarnos un poquito el inventario mira aquí está hayley esperando su regalo del día vamos a tomar el girasol tengo sí sí tengo girasol por acá no espérate eso es mío anillo combinado así sí es mío es que como ahorita necesito el magnetismo por eso traigo equipado el de iridio y qué más me dices hayley me desea suerte para el día de hoy a socializar un poco muy bien que tenga suerte por allá hayley yo me encargo de guardar la pequeña taza de café que me han dado y acabo de guardar otra cosa por accidente bueno no lo he notado es lunes creo que para el siguiente domingo está listo el queso nosotros nos vamos a preocupar más por el hecho de despejarnos un poquito el inventario 65 unidades de cuarzo creo que eso habíamos dicho que era lo que debíamos de recibir no más o menos por aquí ya salió una parte qué rayos está preparando acá vino de grosellas en dos días y esto es así zumo de calabaza como la grosella es fruta tarda más días es verdad por acá no estamos procesando nada el tema del café verdad ya de salió no no salió sale esta mañana wow oh mira también ya salieron todo el sirope ya están creciendo árboles que no deberían de estar acá el sirope místico no ha salido qué extraño pues tengo el hacha yo creo que me voy a poner a retirar estos árboles también los retoños que estén saliendo porque esto no era parte del trato igual y en la última ronda que me den será la última me refiero a estos de arriba los de pino y a estos de aquí de roble es más pues como va a ser la última ronda yo creo que no es necesario que nos preocupemos tanto por quitarlos vamos a dejarlo así tal como está simplemente ya me llevo esto y te aseguro que probablemente terminemos quitando todos estos árboles ya en este capítulo para asignarles otra zona diferente a estos como se llaman a estas breas de pino vamos ya simplemente por los me falta acariciar a los animales es verdad bueno vamos por los libros de todos modos ahorita acaricio a los animales falta la bellota tenemos 224 megabombas que no se nos olvide esas megabombas las vamos a utilizar ojalá con mucha suerte para ir a la caverna calavera en la misión potenciada del señor kim cuántos libros teníamos este 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 y bueno este todavía no se puede canjar porque necesitamos uno más quería que me saliera un auto caricias para poder hacer uso de la galleta de las galletas doradas pero como ves no me salen demasiado mayor probabilidad de encontrar escaleras no me gustan para nada estas bendiciones que me acaban de dar me me acaban de dar la bendición de las aguas y una bendición de escaleras o bombas mira voy a escoger la de las escaleras pero no me gusta nada esto para ir al la caverna del señor ki no me convence es horrible todas estas bendiciones igual y en dado caso que me salga la misión de la caverna nos vamos a ir mañana un día que no me salga esto tal vez la bendición de las escaleras esté bien pero definitivamente la bendición de atrapa los tres primeros pescados del día más fácil no me sirve de nada a ver cambiar libros tenemos por acá pues nada no podemos cambiar nada de esto siete cajas misteriosas a cambio de un pequeño libro de estos cebo de lujo podemos cambiar hasta 90 unidades bien esto me acaba de ahorrar muchos recursos 100 de madera por acá por supuesto a miscle monstruoso que a veces se ocupa y ya es todo lo que podíamos cambiar que tienes a la venta de casualidad mensual del minero cebo semanal tesoros pues no no tiene nada que me pueda ser útil recuerda que ya tenemos todos los libros y como te das cuenta me siguen saliendo estas dos misiones es que como como me quieren obligar a hacer esas dos solo porque no las he hecho y las tienes que hacer pero si no quiero me dan recompensas x random no merecen la pena hacer esas misiones vamos por acá a ver crucemos todo lo que tengamos para ver si sale se digna invasión en la caverna calavera no creí que fuera a salir llega al nivel 100 de una pieza va a ser complicado pero confío que podemos lograrlo primero tengo que deshacerme de esas babas tigre que están allá arriba hoy no es un día para ir como te dije no voy a ir con estas bendiciones aunque lo que decidiría si voy o no al final bueno es que ya son las 11 de la mañana no ya no es hora para ir no nos tenemos que esperar hasta mañana te iba a decir que la pitoniza es la que tiene la última palabra dependiendo de cuánta suerte tengamos tal vez me podría animar pero ya siendo casi medio día se ha desperdiciado mucho además recuerda que cuando tenemos bastante suerte podemos avanzar hasta 150 pisos dentro de la caverna sin ningún problema por eso es que me he estado esperando un poquito a ver hay que ir a revisar el sitio de excavación me ha decepcionado un poco estos últimos días no ha visto semillas perdón piedras de arcilla y sigo sin ver piedras de arcilla se han extinguido quería mis piedras de arcilla entonces así se me va a complicar mucho farmear la arcilla porque yo estaba esperanzado a mínimo conseguir piedras de arcilla aquí y llevarme una buena cantidad pero si no quieren voy a haberme limitado obligatoriamente a estar farmeando con bombas ya sea en la caverna calavera o en la del volcán tenemos que acariciar a los animales porque me vine por acá si puedo usar el elevador tenemos que acariciar a los animales que no se nos pase eso hay que volver a nuestra granja y ya veré qué puedo hacer han acumulado algo de leche sí poquita no demasiada pero hay un poco mira me quedé aquí estoy viendo que ya robin terminó de construirnos todo esto hay que ir a pedirle que de inmediato comience con lo siguiente tenemos suficiente madera verdad pues aquí hay bastante sí bastante nos llevamos la piedra es una 20 que también tenemos que pasar con marnie primero arriba primero abajo primero arriba pero nos llevamos al caballo para intentar acelerar un poquito este es el indicado donde al lado del que ya tenemos pues sí sí no pasa nada me pide un pez fantasma ahumado y cinco berberechos pero realmente ya no me siento motivado a darte regalos mapache bueno sí si me queda tiempo te traigo esos regalos que me estás pidiendo no estoy pero puedes comprar lo sé primero necesitamos comprar mil de heno porque ya no me queda mucho me quedan 900 unidades y tenemos un límite de mil 900 en los hilos así que hay que comprar mil piezas de esto segundo punto no sé si ya compré radiador creo que no vamos a comprar radiador recolector y qué otra cosita los animales claro los animales debemos de comprar todas las cabras para rellenar el establo algún otro establo que necesite cabras de estos oye porque a este le hacen falta si este es el de avestruces este vaya se tarda un poco más cuando no está robin porque todo el rato te está preguntando no estoy pero aún así puedes comprar animales entonces es un poquito más tardado 2 30 todavía me queda espacio para estar haciéndome cargo de esos animales aunque ahora estos árboles me tapan un poquito cuando robin me termine de hacer la primera mejora de esto que es en dos días si voy a terminar tumbando todo aquello para acomodar los estanques porque así ya me estorba un poquito más he de decirte acariciamos a las nuevas cabras y le acomodamos tanto el radiador como el recolector recolector lo quiero por aquí en una esquina cuánto dinero nos quedó 876 mil casi no mucho pero por lo menos ya tenemos otro establo listo mira si dejamos esto 926 de 999 y por acá en el cofre vamos a dejar el resto tenemos 420 acá en el cofre y ahora cuánto que son deberíamos de poder sacar mira no hay mucha leche que digamos hay 25 42 39 156 quesos y ya si dejo a esto pues ya aumenta un poquito las hojas de té no nos olvidemos y también de los granos de café que tenemos por acá guardados de todos modos son ingresos de algo ya después si se ocupan ahí hay no sé llámame loco pero yo me acuerdo que tenía por aquí cuatro miscles monstruosos ah no creo que lo cambié de sitio mira vamos a utilizar ya las 12 galletas doradas sí estoy seguro de ello es que si me espero hasta tener el autocaricias es muy insegura la fecha en la que lo podríamos lograr 12 1 2 espera porque no se le da en automático ahí está 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 hay que tener cuidado porque no se puede arrastrar el clic y que se le den automático tienes que clicar a cada una en específico y si están encima de otras te puedes confundir sobre a quién le diste y a quién no pero ya mis cabras tienen galletas doradas si te fijas no tienen nada en el recolector automático mañana nos deberían de dar queso o bueno leche y pasado mañana también y el día que sigue y el que sigue y el que sigue lo hemos conseguido como estaba aquí a cierto tenía estos zumos de fruta por acá ya había salido el cuarzo sí por curiosidad cuando sale esto un día 17 horas es que hasta parece que nos pusimos de acuerdo con el tiempo dos días tarde en salir esto y dos días tarde en construirme esto así que sí dentro de dos días recogeremos el último lote de ese lado demoleremos todos los árboles y reubicaremos los estanques para que se vean mejor un poco más despejados ya tengan su propia zona confío en que se va a ver bien y ahora dejamos esto por acá junto con el rubí ya tenemos 359 cuarzos pero te dije que íbamos a utilizar cuarzos para fundir y para tener disponibles cuando se ocuparan para las macetas entonces 359 cuarzos nos dejan únicamente con 299 porque tuvimos que utilizarlos ahorita mismo entonces no me desagradable espera cuánto carbón tenemos ya por un momento vi dos mil y algo yo dije como pero no son 1400 ya decía dije así que nos ha ido excelente con el carbón por aquí las vallas sé que esto tal vez te parezca muy random mi rutina si acá están mira por acá está me parezca muy random esta rutina pero es lo que tenemos que hacer para mantener viva la granja después de todo estas pequeñas tareas son las que yo hago todo el día todos los días solo que a veces las corto para que no te comas el estar haciendo lo mismo lo mismo lo mismo y lo mismo una y otra vez creo que ya me puedo ir a dormir me quiero ir a dormir temprano porque mientras más rápido mejor aunque tengo la duda pitoniza qué suerte había el día de hoy es tan de buen humor hoy me hubiera no me hubiera ido tan mal si si hubiera decidido ir a la caverna calavera mañana es cumpleaños de alguien no pero cuál es este evento danza floral cierto cierto podríamos asistir dependiendo qué tan ocupados estemos podríamos asistir y conseguir amistad con un soltero o soltera que todavía no tengamos al máximo a ver primero que nada la suerte qué suerte me depara el día de hoy de buen humor hoy igual que ayer hay eso significa que primero que nada para que me des buena suerte tengo que darte tu regalo y por supuesto despedirme mañana es la danza floral hay ciertamente tú vas a la danza floral verdad pues hailey necesitamos subir amistad con más personas qué es esta carta mañana nos reuniremos a ver apóyenme uno de minerales bueno sí en dado caso de que me salgan muchos minerales radioactivos esto me puede ayudar aunque las bombas no esto por favor bendición de la suerte carajo no sé qué hacer no sé qué hacer es horrible la bendición que me acaba de tocar de todas las que me pudo haber dado me tocaron las más asquerosas pues podríamos intentar solucionarlo dónde están los totems aquí tengo 50 me voy a llevar uno vamos a dejar cosas que no voy a necesitar por ejemplo la regadera el hacha la guadaña el anillo de iridio por supuesto aunque no sé si llevármelo me lo llevaré que me dices tú me lo llevo no 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 vamos a dejarlo el anillo de iridio no es necesario por ahorita la macedonia pues realmente la macedonia no sé si llevármela la tengo simplemente por emergencias pero no sé si llevármela pues no vámonos así ya solamente recolecto este iridio y si hago unas cuantas escaleras por si acaso cuánta piedra tenemos depende cuánta piedra mira podemos hacer 25 vamos a hacer 4 escalerías simplemente no quiero muchas solo es por si me salen pisos de enemigos poder saltarlos de inmediato confirmemos que lo tengo todo creo que sí lo tengo todo bombas genial vámonos son las 6 30 como te das cuenta no me estoy haciendo cargo de nada aquí en la granja ni acariciando animales nada sabes que se me olvidó bueno no importa te iba a decir el desayuno de la suerte para que tuviéramos un poco más de suerte dentro pero no creo que sea necesario porque si nos comemos el desayuno de la suerte nos vamos a mover un poquito más lento y ahorita lo que me interesa es la velocidad bueno bombas hay que acabarnos primero las negras para que no me estén ocupando espacio de inventario y ya después empezamos con las rojas yo creo que no va a ser un adelanto simplemente va a ser igual como lo hicimos en el vídeo pasado me las voy a estar arreglando yo cuidado con esto carajo eh aguantan mucho los enemigos yo me las voy a estar arreglando y si veo algo que valga la pena mencionar ya te avisaré mira un poco de espera que es eso que vi es un wow uy el magnetismo a final de cuentas si se ocupa mucho eh no no Gracias por ver el video 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 Yo creo que Vamos a ver... Y... Una locura Bien... Y... 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 en el bosque Tizón junto a la alcantarilla de Cruz que está esperando que le llevemos ciertos platillos hay que ir a ver ese oso entregarle los platillos que nos pide porque por algo hicimos tanta comida y una vez que le entreguemos todos los platillos que nos está pidiendo ese oso ahora sí podremos vender también toda esta comida y nos dejaremos la que nos sea mucho más útil es sábado, el lunes se va a resetear la misión del señor Key el día domingo vamos a tener que ir también a la isla jengibre, creo yo a checar si ya salió todo lo que habíamos plantado para poder resurtir de semillas nuevamente los estanques lucen bien hay que estarles ya quitando diariamente todo esto mira las primeras omnigiodas por parte de los pulpos me dio una sola, qué triste bueno, sin más que decir ojalá te haya gustado el capítulo de hoy ya casi nos hacemos cargo por completo del tema de la cocina para dedicarnos a hacer puros procesos en las envasadoras ahora sí, entonces hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.